Nos hemos sentado muchas veces a ver telenovelas y muchas de ellas se parecen a la vida real. Hoy, quien las escribe y que nos ha dado muchas alegrías, tristezas, momentos especiales donde concebimos el mundo y la humanidad, nos cuenta su historia. Se trata de Mauricio Navas y hoy hablaremos de su método, la manera como él aprendió y experimentó con sus hijos a ser papá. Y este espacio nos lo cuenta a todo dar con las cartas blancas. No se vayan a sorprender de lo que van a escuchar porque ese es el estilo de esta familia, la manera como hablan sus verdades y también como reconocen sus errores. Fantástica conversación, como Mauricio Navas, siempre en nuestro espacio de Marta Pinzón Media, encontrando estos personajes que nos hacen sentir las cosas y nos hacen vivir de que el mundo no es perfecto y que las realidades están en las libertades que conocemos. Y es que la palabra autoridad y la palabra poder están unidas y no tienen nada que ver la una con la otra. La autoridad viene de autonomía, de autor. ¿Quién es autoridad? Aquel que ha sido autor, aquel que ha sido capaz de deducir y de construir un camino que antes no existía. Ese es un autor. Esa es la autoridad. Cuando tú hablas de una autoridad en medicina y mencionas a Christian Barnard, el hombre que hizo primer trasplante, no es porque Christian Barnard mande a todos los cardiólogos. Es porque es un hombre que autónomamente construyó una forma de pensar. Entonces la autoridad es una hermandad del liderazgo. El poder es una hermandad de la tiranía. Entonces cuando tú como papá, sentado sobre la silla de la autoridad, lo que haces es ejercer el poder, tú estás oprimiendo a un ser humano que no tiene cómo defenderse de ti. Entonces los papás, en general, hablan de la disciplina de la autoridad como aquel, no es llamar hija con la cual logran controlar y doblegar a un pobre personaje que no tiene cómo defenderse. No tiene cómo defenderse primero porque está en total indefección en términos del poder, en términos del dinero, en términos de la edad y en términos de su situación. Entonces, tener el poder frente a un hijo no tiene gracia, Marta. Eso lo hace cualquiera. Poner a un hijo, encarrilar a un hijo, como dicen aquí en Colombia, encarrilar a un hijo no tiene ninguna gracia. Lo encarrilas o con el fuete, o lo encarrilas con la manipulación económica, o lo encarrilas con la manipulación afectiva. Eso se llama autoritarismo y eso no tiene nada de paternidad ni de educación. La gracia es que ese personaje, a los 12, 13 años, realmente empieza a caminar por un camino conveniente por cuenta de sus convicciones, no de la imposición de sus padres. Porque si tienes hijos educados bajo la imposición de sus padres, vas a tener permanentes resentidos y personas que en el momento en que les den la posibilidad de ser ellos, a través de la droga, a través del alcohol, a través de la rebelión, lo van a hacer. Porque adentro hay un ser, un ser esencial que quiere salir y uno puede por cuenta de que los papás decidieron que ellos iban a hacer con ese personaje, lo que ellos quisieran. Y uno no puede hacer con los hijos lo que uno quiera porque los hijos no son de uno, los hijos son de la vida. No lo digo yo, lo digo que alguien que dirán en su poema a los hijos. Quiero preguntarles, sexo y drogas, que es una de las cosas que más asusta, dice el monstruo de los papás. Eso ni que saliera barnigo. De todas maneras, ¿cómo se maneja eso en el método NAPAS? Sexo y drogas. Has dicho los dos temas que al papá más le gustan. Sonó chistoso y es chistoso si lo exageramos. Pero si lo llevamos a la realidad, pues el placer nos gusta a todos. A un cura metido en el monasterio que se flagela con silicio, a ese también le gusta el placer. Entonces, si vamos a eso, pues es que este papá es un ser humano lleno de piel al que le gusta el placer y le gusta la buena vida. De hecho, conversando contigo me estoy tomando un bill. Partiendo de ese principio y partiendo del principio de que el placer es un elemento de la vida humana y es de los pocos elementos que nos dejó la vida para que esta vida sea bonita. Porque como lo dice Sabater, Ernesto Sabater, el filósofo español, le recomiendo Ética para Amador, que es un libro que Sabater le escribe como filósofo a su hijo de 14 años, que se llama Amador. Allí Sabater le dedica unos buenos capítulos al placer y lo primero que hace es quitarle al placer el problema del pecado o de la maldad. Entonces, cuando tú le quitas al concepto, al placer el problema del pecado o la maldad, el sexo y el alcohol o las drogas se convierten en unos vehículos de placer que bien llevados, cuando digo bien llevados, es llevados con equilibrio, son de las cosas que más lindas te hacen la vida. Entonces, siendo yo como soy, ¿con qué autoridad moral les iba a decir a ellos prohibido el placer cuando ellos veían que llegaba el viernes por la noche y nuestra casa era y sigue siendo una fiesta? Donde yo esté, el viernes por la noche es una fiesta. De cualquier índole, porque hay una cena, porque hay una vista de película con vino, porque hay una tertulia, por lo que sea, siempre hay una fiesta, porque yo celebro la vida. Entonces, ¿qué les digo? Su papá sí, pero ustedes no. Entonces, cuando Valentina se encontró con el sexo, le dije hijita, esto sí, pero con cuidado. Y yo lo dije yo, esto sí, pero con cuidado, porque las consecuencias de esto, ni tú las quieres, ni yo las quiero. Entonces, para eso, y a los tres días, llegó así, Marta, tal cual, la tengo allá porque estuvo acá. A los tres días, desayunando, desayunábamos los dos solos, porque todavía Fernando no vivía del todo con nosotros. Me pasó una fórmula, me dijo, esto me mandó la gente, me colgaba donde tú no me mandaste. Era una casa anticonceptiva, vamos a comprarla. Tenía 16 años y vivía conmigo. Y Fernando, también, a los 13 años, descubre marihuana en mi habitación. Y me pregunta, ¿esto de quién es? Y yo le mentí. Dos semanas después, en una situación muy aislada, le dije, hijo, te mentí. Es mentira. Esa marihuana era mía. Yo fumo marihuana. Y Fernando, un año después me dice, papá, a los 13 años, me dice, papá, algo así como, no lo digo así, pero te estoy resumiendo mucho. Papá, a mí me interesa la marihuana. Y a los 13 años le digo, espérame a los 16 y yo te la doy. Pero espérame a los 16. ¿Por qué? Porque a los 13 todavía estás muy chiquito y eso es muy fuerte. Y te puede descolocar y no queremos que te descoloques. Queremos que aprendas a hacerlo bien. Espérame a los 16. Cuando cumple 16, yo mismo te invito. Y a los 16 años, que él te cuente qué pasó. ¿O yo? Sí, hijo, ¿no? Hiciste el paso. ¿Qué pasó? Sí, sí, fue así. Fue así, porque pues, claro, yo me estaba empezando a mover en esos mundos en los que se empieza a ver, ¿no? Y te ofrecen. Pues vas a fiestas y te van a ofrecer. Va a haber un grupo de parceros y qué perro, unos pilones, tal, no sé qué. Así como funcionan las fiestas. Y mi papá me dijo eso y a mí me pareció una propuesta chévere y aparte muy sensata. Porque pues a pesar de que yo, uno generalmente se siente grande, no importa la edad que tenga. Bueno, al menos así me ha pasado siempre a mí. Pues yo a pesar de sentirme grande con 14 años en ese momento, yo entendía que con 14, 13 años, pues todavía estaba muy chiquito para meterme por ahí. Y aún más si me metía yo solo, ¿no? O sea, si me metía en solitario, sin el acompañamiento de... Mira, ¿y la ofrecen a los 13, 14 años en los colegios? ¿A los 9? Adentro no, en las fiestas sí. No, no, adentro de los colegios no. Pero en las fiestas, claro. Pero no es que te la ofrezcan, que te la vendan. Es que pues la gente tiene y te ofrece. Y pues claro, yo, por supuesto, durante toda esa época, pues obviamente me generaba mucha curiosidad. Yo no la consumía, pero pues veía que a la gente le gustaba mucho y pues tenía curiosidad del tema y se lo comenté a mi papá. Y ya, y eso. Y Valentina, yo la veo tan callada, ella está ahí. Valentina, todo esto que hemos venido conversando, esos temas que nunca se tratan, muchas veces, por muchas razones en las casas, ¿a ti nunca te escandalizó, te parecía normal? ¿Coincidías con esas conversaciones con tu papá, con tu hermano? No, pues realmente nunca... Lo que te digo, como crecimos así, no eran temas tabú. Para nosotros no era que esos eran temas que no se tocaban. Pues no, eran temas y había que hablar. Era la vida que estaba pasando. Entonces realmente nunca fue como es que estos temas no deberíamos hablar. O mi papá es muy especial porque nos habla de estos temas. No, simplemente era lo natural para nosotros. Y pues ya en lo que me tocó a mí, digamos, pues ellos tenían su manera. A mí, digamos, nunca me... No fui tan curiosa como Fernando por la marihuana ni por el trago. Entonces pues realmente creo que conmigo la cosa fue un poco distinta, pero pues era lo que cada uno quería. O sea, Fernando cuando pasó eso, cuando él tenía 13 años, pues que mi papá le dijo no a los 16 y pues a los 16 lo hicieron y fue todo un ritual y cuando iba a hacerlo. Y me pareció pues que era lo más lógico y lo más sensato hacerlo de esa manera. Lo que te digo, que para mí es completamente natural y es como ojalá todos los papás lo hicieran así para que los niños no terminen en las locuras en las que terminan y las adicciones y lo que sea. Porque si se lo prohíbes y lo escondes, pues es mucho peor. Marta. Este es un libre. Dime. Yo te quiero decir, es que sabes que hay una cosa que a mí me parece absolutamente valiosa de la relación que tiene Mauricio con sus hijos. Es exactamente lo que te acaba de decir Valentina. Es que todo, todo se puede conversar. Ellos nunca sintieron que si le preguntaban a sus papás de droga, a su papá de droga, de sexo, era un tema de qué hacemos. O era un tema discurso. Las drogas son malas. Porque, y a mí, y una de las cosas que hoy en día en los psicodiagnósticos desde la psicología, se están derrumbando todos los conceptos que los papás le dicen a sus hijos porque todo el tiempo le han vendido que las drogas son malas, que el trago es malo, que las mentiras son malas, que eso es malo, que eso es malo y se los venden de discurso. Cuando ellos llegan a una edad y descubren que eso no es malo, pues pierde validez la educación, pierde validez el respeto por tus papás. Entonces, digamos que lo que yo encontré en Mauricio y en sus hijos era un diálogo adulto, un diálogo de ven y conocemos esto, qué significa ser adicto. La ventaja es que no son adictos a nada. Entonces, digamos que era un ejercicio de qué significa ser adicto, qué significa destruir la vida, qué significa. Marta, es que yo te voy a decir una cosa. O sea, yo vi a estos niños educados en total y absoluta libertad, pero yo veo a una Valentina becada en la universidad con promedio de 4, 8 y siempre era la mejor de todo el lado. Yo decía, los papás quedan educados con una restricción total y absoluta para que sus hijos sean los mejores en la universidad y no lo logran. Y esta niña es educada en la libertad y es con diploma de honor. Yo veo a Fernando que pasa exactamente igual y yo digo, son niños que pues Fernando tenía 7 años y ya se había leído 5 libros de Harry Potter. Entonces, claro, tú eres un papá, porque es que esto suena a una libertad absoluta, pero tú eres un papá que efectivamente Fernando no tenía horarios para jugar Xbox. O sea, Fernando podía jugar Xbox las horas que quisiera. Ah, pero también tenía un papá con el que leía, con el que veía series, con el que jugaba fútbol, con el que... O sea, también había una compensación de acompañamiento en muchas cosas, muchas cosas. El ser escrito es otra palabra. Claro, adelante. Que hay una cosa que sí me parece importante porque pues digamos que el tema de drogas sí es... Me atrevo a pensar... Bueno, quiero pensar, por lo menos en mi mundo, eso es así, empieza a aparecer en la adolescencia. Por lo menos en mi mundo, ¿no? Sé que hay situaciones en las que niños muy chiquitos se encuentran con las drogas ya, pero pues no es mi caso, por lo menos. ¿Cómo hacías para evitar el juicio de valores y para entender cómo era esa negociación con tus hijos? ¿Qué es la que nos hemos dado cuenta has tenido hasta hoy? Marta, es momento de dar créditos. Yo vengo de una familia muy común y corriente en términos de una familia clase media bogotana, sin grandes cosas. Es una familia muy liberal, liberal de verdad, en términos filosóficos. Mi mamá y mi papá eran personas supremamente respetuosas de mí. Yo crecí en total libertad también, curiosamente. Yo crecí en total libertad porque pues tuve padres muy maduros. Mi mamá me tuvo a los 42 años y papá tenía 45. Y yo crecí en un hogar supremamente respetuoso de adultos que me respetaban mucho. Y cuando llegaban este tipo de eventos a mi vida, yo siempre me tenía que remitir a mi infancia. Y en mi infancia nunca hubo esas estigmatizaciones, nunca hubo esos castigos. Y en mi infancia yo crecí y nací con una idea que ya te voy a contar una lista que les va a llegar al corazón. Yo crecí desde los 11, 12 años con el concepto de libertad enclavado en mi médula espinal. Yo no sé por qué, Marta, pero a mí la palabra libertad me genera espagmos, me genera delirios. Y el concepto de quitarle a alguien la libertad me resulta abominable. Entonces, cuando mis hijos, los seres que yo traje al mundo sin permiso, me llegaban a mí o llegan a mí aún todavía, lo primero que yo tengo de otro lado es que su libertad, su libertad, la de ellos, no la mía, la de ellos es un hecho inmaculado. Y es un hecho litúrgico y es un hecho sagrado. Entonces, frente a eso, yo me devuelvo a mí mismo y me acuerdo que a mí me respetaron mi libertad. Y mira que cuando Valentina fue, cuando Valentina nació a los días de nacer Valentina, yo le compuse una canción, una canción de lo más tonta del mundo, porque además la música es una música de una rima, de un arrullo. Y esa canción es el tema del cumpleaños de Valentina y de Fernando. Nosotros cantamos el Happy Birthday o el feliz cumpleaños y en paralelo, cantamos esta canción para Valentina y para Fernando, para que aplica los dos. Y te la voy a decir, es muy corta, dice, Valentina o Fernando, lo que quieras, Valentina, 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 corazón, tú eres la niña más linda desde aquí hasta el Japón. Y si un día, Valentina, se te ocurriera volar, solo tienes hija mía que quererlo y tú podrás, porque tienes en los ojos la mirada de mamá, las orejas del papito, y en el alma libertad. Eso, estos niños lo vienen oyendo desde que tienen no uso de razón. A sus un año, a sus dos años, ellos vienen oyendo que el día de su cumpleaños les dicen que lo esencial que tienen en su alma es libertad. Marta, cuando una persona llega con su libertad a tus manos y tú lo amas, lo mínimo que debes hacer es respetárselo o no. leader leader leader